Bienvenidos al mundo de los Federicos. Bueno, para empezar debo indicarte que esta semana me he estado sintiendo bastante mal o en todo caso algo extraño. Y no, esa porquería del COVID hasta ahora no me da, pero quizás solamente sea pues flojera por último. Sí, pues más o menos me levanto sin ganas de hacer nada, en todo caso pues es como que eh, estoy algo aburrido. Quizás necesito vacaciones, pues no. Pero bueno, como eso te importa un carajito, hoy vamos a hablar acerca de algo que se está, digamos, rumoreando por ahí. Lo cual es, sí, lo que estás bien en este momento. Aparentemente hay gente que está sacando información, obviamente aún no sabemos si es falsa o no. Hablo, por supuesto, del caso del scroll trascendental de tipo L&D. Así que es mucho escándalo que comience la ita. Estoy tratando acá revisar la información en Reddit, pero por lo que veo aún no tenemos información de ese tipo en esta página que casi siempre pues en cierta forma ponen información que es real. Porque me acuerdo que cuando estaba grabando este video acerca de los nuevos 2A, aún ni siquiera estaba en el juego. Pero sí, por lo que veo todavía no aparece nada acerca de ese tipo de pergamino trascendental L&D. A lo que me refiero es que en cierta forma esta cosa, esta imagen se está haciendo viral por ahí. Porque bueno, pues siempre hay gente que le gusta jugar con las imágenes y dice, mira, pues esa información, ¿cómo le dicen en inglés? Ah, creo que se dice leaked. O sea, se escribe leaked, pero es como una información filtrada, si no me equivoco. Ahora que sea filtrada, ¿no? Pues todavía no lo sabemos, puesto que Contuas no ha hablado nada acerca del tema. La cuestión es que, si bien es cierto, el aniversario de Contuas está algo cerca, puesto que es en abril exactamente el día, no me acuerdo sinceramente. Y eso que tengo 7 años en este juego. El tema está en cuestión a este pergamino. Para empezar, en cuestión del diseño, no me malinterpretes, no es que esté mal para mí. El tema es que si es un pergamino trascendental de tipo L&D, pues yo creo que da más presencia a un pergamino de oscuridad, pues ¿no? En todo caso, esta parte de acá la hubiesen hecho, pues, blanca y esta parte nera para que se asemeje a algo así como un yin-yang. Pero bueno, independientemente del diseño o no, a la gente lo que le preocupa, o bueno, está más que nada, pues, con el hype, es si esta información será verdad o no. Pero bueno, pues como te dije hace rato, en Reddit no está la información. Ahora, ¿de dónde habrán sacado esta imagen? No tengo ni idea. Y si es falsa o no, bueno, pues eso todavía no lo sabemos por ahora. Ahora, por supuesto, es falsa. Repito, porque Contuas no se ha manifestado. Si bien es cierto, en cuestión del aniversario, que den este pergamino como evento, yo lo dudo sinceramente. En el peor de los casos, si este pergamino existiese, yo estoy casi seguro que esto estaría a la venta. Como pues antes había el paquete del pergamino trascendental. Es cierto, ahora que lo pienso ya hace mucho que no ponen ese paquete. Qué raro, si no me equivoco, costaba 100 dólares. Y justamente yendo por esa lógica, si es que este pergamino existiera, bueno, pues en todo caso lo van a colocar, por ejemplo, a partir del octavo aniversario del juego. Si sacamos cuenta, si un solo pergamino te da un monstruo de tipo 5 estrellas natural, que por supuesto solo podría ser fuego, agua o viento, luz o oscuridad jamás. En ese caso, ese pergamino, repito, estaba 100 dólares. Ahora, si hacen ese pergamino de tipo el hendigo, o sea, puede ser cualquiera, luz u oscuridad. Yo me atrevería a decir que si lo pusieran a la venta, no me llames loco, pero por lo menos yo creo que estaría 200 dólares. Si quieres, coméntame abajo, por supuesto, repito, asumiendo que esto va a ser verdad. Si quieres, abajo coméntame cuánto para ti debería estar esta cosa de acá o más o menos, pues cuánto te imaginas. Obviamente tomando como referencia el paquete del trascendental, que como repito, está 100 dólares. Ahora la pregunta está también, si es que, repito, este paquete existiese, ¿cuántos de los latinos comprarían esta cosa? Puesto que, una vez más, yo asumiendo que estuviese 200 dólares, pagar 200 dólares en un juego por un cochino monstruo, bueno, obviamente lo digo cochino entre comillas. Ahora que te sobre la plata, bueno, pues ya es cosa tuya, ganaros un montón al mes para que puedas darte ese tipo de lujos. Pero bueno, pues seamos sinceros para la gente, como tú o como yo, quizás que somos más o menos de clase media baja. Bueno, por ahí quizás me está viendo un ricachón, pero qué sé yo. Pero como dije, para una persona que tiene un ingreso normal, yo no creo que se dé el lujo de comprarse un paquete de 200 dólares. Repito, asumiendo que así estuviese. Y ya casi para acabar, una vez más estamos haciendo preguntas, asumiendo que esto es verdad. Yo creo que viene la siguiente pregunta, que no sé, yo creo que acá muchos de ustedes van a, pues, obviamente discutir. Me refiero que van a estar unos a favor y otros en contra. La pregunta, obviamente, es la siguiente. ¿Debería haber un pergamino que te asegure un monstruo 5 estrellas de tipo luz u oscuridad? Obvio, coméntame abajo si tu respuesta es afirmativa o negativa y, por supuesto, con argumentos. Sí, Federico, me parece que debería, puesto que tengo 7 años y no tengo ningún cochino L&D. O, por supuesto, ¿no, Federico? Eso no debería estar puesto, que eso le quitaría como que el sentido, el sabor al juego. Si quieres mi opinión, y te lo dice una persona que tiene 3 L&Ds, obviamente todos invocados por suerte. Yo te diría que no, no debería existir este pergamino, ni siquiera regalado, ni mucho menos comprado. Regalado ni loco, pues no, porque así todo el mundo tendría un cochino L&D. Una vez más, no es que sea egoísta, pero no sé, me voy más a la parte de que eso pues quitaría como que la exclusividad de aquellas personas que han tenido una suerte del demonio en este juego. Porque si no me equivoco, este pergamino, ¿cuánto de porcentaje tiene para invocar? Si no me acuerdo. Bueno, por lo que veo, es un porcentaje bastante bajo, pues no, 0.35. Espero que esté viendo la tabla correcta. Entonces, como te dije, no sé, yo estoy un poquito más a favor del no. Obviamente también pienso en las personas que quisieran, pero no sé, te pongo pues más o menos como en porcentajes 49 sí, 51 no. Pero bueno, ya sabes, esa es simplemente mi opinión. Y es así como el Federico opina. Entonces, como te dije hace rato, coméntame qué opinas. Bueno, sí o no, y por supuesto argumentando, para ver si es que Contual se anima a hacer esto en su octavo aniversario. Yo no sé, yo estoy bastante, ¿cómo se dice? Estoy bastante dudoso, escéptico de que lo hagan. Pero si lo hacen, no lo sé Rick, parece falso. Ah, lo siento, antes de irme, casi casi me estaba olvidando. Este video lo estoy grabando el día miércoles 9 de marzo y recuerdo que dije que mi primer sorteo iba a ser mañana jueves 10 de marzo en el stream. Entonces, para que puedas participar, estos son los requerimientos. Repito, el requisito obligatorio es que debes contar con cuenta de Hype. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esta cosa que aparece acá. Entonces, debes darme tu ID y por supuesto tu contraseña. Si no cuentas con Hype, créatelo, porque si no, no vas a poder participar. Lo segundo es simple. Este mismo video que estás viendo en este momento, lo vas a comentar con el hashtag SORTEO1. Entonces, bueno, como te dije hace rato, coméntame qué opinas acerca de esta cosa del pergamino que hemos visto. Entonces, coméntame algo así. Hashtag SORTEO1. Si Federico está de acuerdo con el pergamino o no, no Federico, no estoy de acuerdo. Algo así. Entonces, solamente van a participar los comentarios que tengan ese hashtag. Repito, SORTEO1. Y ahora el tercer requisito que recién me acabo de acordar. Es que aparte de tener ID de Hype, también debes contar con ID de Huawei. Y siéndote sincero, no importa si no tienes celular Huawei. Puesto que yo mismo, también en mi Samsung, tengo instalado lo que es el App Gallery. Y ahí está mi ID de Huawei. Entonces, sí, esos son los tres requerimientos que pido para este primer sorteo. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame un like y nada más. Y por supuesto, salúdame a ese pergamino que por ahora es fake. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!